6.41 de la mañana y de nuevo vuelve y juega el más importante hospital universitario, el único que existe en el Valle del Cauca, está en emergencia por falta de insumos. Hoy anuncian que no podrán atender a más pacientes en el servicio de urgencias. Gustavo Andrés González nos cuenta cuántas personas están siendo afectadas en medio de esta crisis. Hola Mabel, buenos días. Son miles de personas que no podrán recibir atención a partir de esta decisión por parte de las directivas del hospital que dicen que no podrán atender pacientes en ninguno de los servicios de urgencias a través de un comunicado que se pasó por todo el centro médico. Se informó de esta situación que tiene bastante preocupada no solamente a las directivas y al cuerpo médico, sino a los habitantes del suroccidente colombiano, porque hay que recordar que este es el centro médico más importante de esta región. Esto no se avizora una solución inmediata frente a esta problemática y se espera que en las próximas horas hayan pronunciamientos fuertes por parte de los gobernantes para encontrar algún tipo de solución. También hay que recordar que el hospital, sobre el hospital hay una deuda bastante grande por parte de las EPS y que se diría que allí estaría la solución más inmediata. Pero me encuentro con el presidente del sindicato, Jorge Rodríguez. Presidente, ¿cuál es la situación específica que ustedes están viviendo? Dramática la situación en el interior del hospital, tanto para pacientes como para trabajadores. Creemos y consideramos que por la situación que vive el hospital no debe de haber feria de Cali, porque la feria de Cali atentaría contra la estabilidad aún más de la HV y que pondríamos en riesgo a todos los habitantes que hoy hacen parte o intervienen en ese tipo de festividades. Y responsabilidad del gobernador, del ministro y del señor alcalde de Cali que dijeron que el hospital estaba estable para esta actividad de fin de año. Pues mire, esa es la información que nosotros estamos registrando en ese momento. El panorama, como ustedes lo pueden ver, es desolador y pues esperan prontas respuestas a esta problemática. Información desde el Hospital Universitario del Valle, Gustavo Andrés González, Noticias Caracol.